La selección Tuluá de voleibol femenino se prepara para enfrentar el clasificatorio a juegos departamentales que se disputará en el mes de febrero. Las deportistas buscan el cupo para esta competencia departamental. El torneo clasificatorio se disputará en Jumbo. Del 22 al 25 de febrero son los clasificatorios en la ciudad de Jumbo, en la cual nos tocó un grupo competitivo en el cual pertenecen los equipos de Jumbo, Pradera y Yotoco. Son equipos de poco conocimiento, pero debemos respetar a los rivales, debemos asumir nuestro objetivo y cumplirlo. Solo será un clasificatorio que deberán enfrentar las voleibolistas tulueñas. El objetivo es poder pasar los clasificatorios y, como decimos, poner en podio a la ciudad de Tuluá en el voleibol. Pasar ese clasificatorio, llegar a los juegos departamentales y entregarle el título de campeón a Tuluá son los objetivos de la selección de voleibol femenina de la Villa de Céspedes.